Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a William Gameplay, espero que estés de lo mejor. El día de hoy les traigo una super promoción que tiene Playstation 4 y Playstation 5 o Playstation en general. Bueno muchos lo catalogan de esta manera, un rugido de tripas por parte de la gente de EA, parece que no han vendido los juegos o el juego como se esperaba, parece que no han vendido el juego como se esperaba, el del FC-25 y han hecho una super oferta. Ok, vamos a entrar, vamos a buscar el juego, vamos a buscar el juego, aquí está ofertas, aquí están juegos y aquí está, FC-25 edición estándar, vamos a entrar y mira, ahorra un 50%, es la edición estándar del Ultimate, no, aquí está, entramos en el juego y dice que que de 70 dólares pasó a 35, es decir, a la mitad, está disponible desde la fecha del día de hoy, es 15 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Ok, pero mira, ha bajado la mitad y el juego salió hace poco más, poco menos de 40 días, ok. Ok, me parece a mí, bueno, yo la verdad no lo he comprado todavía, yo no lo he comprado, vamos a esperar que baje un poquito más y esto me parece a mí muy... Está bien, pues mucha gente, bueno, lo estará comprando, pero el que lo compró, el que lo reservó desde julio, el que pagó 100 dólares por una versión anticipada, no me parece lo más correcto, ¿no? El que hace un mes pagó los 70 dólares por el que el día de ayer lo pagó, como que, bueno. Y mucha gente se está quejando del matchmaking, de jugar online, que no hay jugadores, debe ser, porque no han vendido muchos juegos y ¿cómo juegas si no hay tanta gente online? ¿Cómo juegas online si no hay gente, brother? ¿Cómo lo haces? Bueno, esta era la noticia que te quería dar, lo puedes comprar, ya sabes, hasta el 3, debes tener PlayStation Plus para jugar online, la edición Ultimate no baja de precio, la versión Ultimate sí se mantiene, es la versión estándar. Adiós.